60 personas reciben diplomados sobre los derechos de las personas con discapacidad y la licenciada Cecilia Isabel Aguirre, auxiliar del Procurador de los Derechos Humanos, quien nos amplía esta información. Entre otros temas, con más de 60 personas que vienen de instituciones, sociedad civil, grupos organizados, estudiantes universitarios, que se sumaron a esta jornada educativa que inició el 4 de octubre y que finaliza el 28 de noviembre. Nosotros como auxiliatura departamental nos sentimos altamente complacidos por la demanda de talleres educativos que nosotros desarrollamos durante todo el año en la auxiliatura departamental, esperando llenar las expectativas de los ciudadanos que ahora nos acompañan en esta jornada educativa denominada sobre derechos de las personas con discapacidad y su inclusión al país. Bueno, se ve la participación de más personas. ¿Cuántas están participando el día de hoy? Tenemos la participación de más de 60 personas en esta jornada educativa, donde a finales de noviembre estaremos acreditándolos como participantes de esta jornada educativa. ¿Los que están participando el día de hoy pertenecen a una institución en sí o son personas de comunidades? Son personas de sociedad civil, estudiantes universitarios, instituciones, que también pueden ayudar, que están participando. Es decir, es un poco multidisciplinario que estamos abordando esta jornada. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net